A pie de castaño Aquí tenemos otro Qué bonitos Aquí tenemos otro Que este sí que no se ve Qué nos depara De pequeñito Vamos a dejarlo Que queda muy bien tapadito así Y aquí otro pequeñito Ahí lo veis Y también a taparlo Bueno, acabamos de entrar a esta ladera Que como veis, mirad qué empinado está Qué árboles más guapos Hay castaños más grandes Y me ha dicho Sone Que esta es una zona buena Pues mira, tal cual Mirad Aquí tenemos uno Escondidito Ahí va, ya había otro pequeño roto Mirad Ahí tenemos otro Que a ver si no me pinto con las castañas Y ahí Acabo de ver Estos dos aquí A pie de árbol Mirad Ahí va, que se me caen Ahí tenemos uno Y otro Vamos a ir de marca El ribete blanco del borde Mirad, mirad Qué cosa Esto es Un hongo por excelencia Qué bonito Mirad Mirad qué piedra Acabo de ver O sea Pero miradlo bien Porque es una pasada Mirad Buah Precieso ¡Vamos! Miren aquí, que ni se ve Pues mira que maravilla Mira que maravilla ¡Buah! Recién salido Tapamos bien ¡Qué calidad! Blanquito, blanquito está ¡Oh! Voy a ver una chivata A ver, encuentro la familia por aquí Mirad, uno pequeñito Aquí, alguno reventado Aquí Este, a la buchaca De bonito A ver Aquí Este otro ¡Buah! ¡Qué bueno! Mirad aquí Hay que tapar bien los agujeritos ¡Ahí están! Mirad, aquí tenemos otro ¡Uala, hala! Hay cuatro Mirad, mirad ¡Qué bonitos! Bueno, a ver si puedo coger Todo este de atrás ¡Buah! ¡Están unidos! ¡Están unidos! Mirad Con qué fuerza está el saliendo Hay que tapar bien los agujeros Ese pequeñito Lo vamos a dejar Mirad, qué bonito ¿Qué? Amén Mirad Curca ¡inee Más Mirad Inter Mirad 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 1 Mirad Es Mirad